¡Ayúdanos a cuidar nuestra escuela! El patrimonio escolar es de todos y una herramienta muy valiosa para la educación de niños y jóvenes. Es necesario asegurar correctamente las instituciones educativas para proteger sus bienes. Las autoridades municipales ayudan con rondines de vigilancia en los planteles, pero cada uno de nosotros puede colaborar. Con estas sencillas recomendaciones estarás listo para participar. Como vecinos, deben estar alerta y en comunicación para reportar cualquier incidente, como desconocidos con actitud sospechosa cerca del plantel. Soliciten a la Policía Preventiva en su municipio una capacitación para participar como vecinos vigilantes. Integren comités de vigilancia de los padres de familia para patrullar la escuela durante las vacaciones o días sin clase. Identifiquen y registren a quienes entran, salen o están frecuentemente alrededor de la escuela. Como director y maestros, asegúrense de contar con protecciones suficientes para aulas y oficinas, así como cerraduras adecuadas y en buen estado. Actualicen frecuentemente el inventario del patrimonio escolar. Registren a los vendedores que brindan algún servicio en los alrededores. Organicen o promuevan pláticas de seguridad preventiva. Capacítense para saber qué hacer en caso de incendio, temblor, asalto o amenaza. Solicítenla a su municipio. Realicen simulacros de estos siniestros para prepararse y saber qué hacer. Controlen el uso y posición de llaves y duplicados. Conozcan mejor las condiciones de seguridad, sus accesos y sus alrededores. Si diriges la escuela y fuiste víctima de algún robo o incidente, informa a tu supervisor y al jefe de sector para colaborar y atender el caso con apoyo de las autoridades competentes, al mismo tiempo que se garantiza el servicio educativo. Las escuelas son de todos y juntos podemos protegerlas.